Se había acomodado en los corazones de nuestros héroes. Profundamente afectados, sus mentes empezaron a llenarse de tristeza. El caballero llevaba horas sin comer, y el olor de la carne no había facilitado las cosas. La ladrona empezó a dudar de si volvería a ser libre algún día. El mago, bueno, le preocupaba no encontrar nunca los demás artefactos para romper el hechizo del train. Aunque, a decir verdad, no le importaba tener algo de compañía que se quedara a su lado más de una hora. ¡Llámame maniático! Pero a ver si encontramos algún otro boss, como el esqueleto ese gigante. Sí, los he hecho de mena. ¡Esqueletos! Bueno, pero ahora escupen fuego, eso es más duro. Sí, tiene escudos. Bueno, vamos a ayudar a... ¿Por qué? Que se las apañen. ¡Qué mago! Tú calla que... Ya has escuchado el vídeo inicial, eres un puñetero marginado. No te quiere nadie. Además eres un hijo verde. Sí. El mago está esterrado. De la ciudad, nadie lo quiere. Pobrecito, ¿por qué será? Espera. Ahí. A ver qué nos encontramos. ¡Cositas, cositas! ¡Al hijo de fuego! Me mola. Es una habilidad, ¿no? Sí, sí, sí. El fuego consume ganado. Pues, venga, vamos a echarla. A la madre mía, dos. Lo que no sé es muy bien con qué se usaba. Debería haberlo sabido. Al cambio de alma con el ratón. Verde ahí arriba. Yo también, bueno. Por eso, digo, supongo que habrá algo. ¿Dónde? Aquí había un verde. Vale, pero digo, más para ahí no se puede ir. Se puede subir ahí arriba. Ah, vale. Ahí arriba sí. A ver si me había parecido que sí, que había otro. Ahí. ¿Hay algo más arriba? No, esto creo que se puede romper. Sí, se podía romper. Vale. Y eso también. Salir de la caja. ¿Me cago en...? Pero... Piber, ha sido tu culpa. Eh, te he tirado la caja para que pudieras subir. Me has tapado la caja. ¿Pero qué dices? Estoy aquí para ayudarte. Coge la caja, tío. Coge la caja. Vale. Vale, pasa. ¿Qué sos de daño? Anda, ponme a pasar el Ica. Yo creo que Derm tiene manía. No. No. Aquí abajo hay uno. No sé si nos costará morir. Pero espera, tengo que atacar la caja. Pero salid, que si no, no nos puedo levantar. Acabo de tirar una poción sin darme cuenta. ¿Azul? Sí. Ahora, eso lo dejamos encerrado. Y al daño me lo cargo yo. Voy a dejar de gastar maná indiscriminadamente. A ver. ¿Ese de ahí lo queréis matar o...? Ya está. Ah, vale. Sí, porque algunos dan experiencia. Por cierto, acabo de subir de nivel. Pero ahora necesito tres. Eh, muy bien. Ha sido buenísima, eh. Yo lo tiro y tú lo vuelves a matar. Uh, esas bolas tiene pinta de que el mago va a hacer algo guay con ellas. Eso suena a lo un poco... Sí, sí, un poco. Sois unos enfermos, hombre. Pero brillan, o sea... Eso seguro que se lo tiras a un enemigo y explota o algo así. No, pues probamos de tiras a lo mejor queréis que vaya encendiendo a torchas. Cuidado con los morisios que dais ahí dentro. Me di cuenta. Me llevo una bolita, me la llevo. Te recuerdo, ¿no? Como pisapapeles. Sí. Nunca sabes cuándo te puede ser útil de una bolita. A ver. Vale, muy bien. El mago mejor que la pícara. Ponnos aquí una... Un algo. Ahora. Buff, te he salvado ahí. Por los pelos. Hombre, ya he vuelto. A ver si hay algún boss en este tío, ya. Tenemos aquí arco. Esqueletos. Ah, he usado un vial de maná para reabastecerme de maná. A lo mejor me debería... Siempre que paso me creas eso en medio, tío. Pero espérate que creo no pasaré la pala... Vale, ahora. A ver, espera, espera. Que voy a encender una torcha. Madre mía. Si no... Si no estuviera yo, hubierais dejado eso. La pote de experimento. Aquí hay... Una caja, ¿sí? Vale, tú sigue hacia allí, guerrero. Tú sigue allá. Ah, que siga. Estoy por allí. Ah, mira. Mi bola. Mi bolita. Si puedo subir. Vale. ¿Hay algo más? Si eso subo yo. Vale, sí, he logrado subir. ¿Y hay algo? Porque me parece que por aquí abajo se continúa. Por aquí también se continúa. Vale, no, es que por abajo no. Por abajo había un secreto. Colgante roba vida. Ah, vale, perfecto. Ya lo has encontrado. Todo lo que había. Sí, sí. Es que, tío. Si no es... Estás muy perdido. Ahí arriba un verde. Eso lo rompo yo. Aquí estoy. Y no llego. Pero así sí. Ah, vale. A ver. Que voy a encender. Ahí. Bien. Arco de fuego. Joder. Si realmente, o sea, no estaba intentando... O sea, solo estaba intentando dar la luz. No, si todavía no se encierra y nos tira al ácido. Sí. Espera que intento crear una plataforma. Muchas gracias, tío. Mi creación. Tenía que hacerlo. Sí, ha sido de muy mala gente. Lo sé, pero... Hostia, ¿qué le ha pasado? Uf. Qué salto se ha pegado. No sé. Es que... El online de este juego... Pues tiene sus cosas. Ostras. Que rompo eso. Como el... Como el crasheo del otro día. Aquí abajo no hay algo. Sí, hay dos verdes. Hay una bolita de azul. Eh. Creo que las bolas estas sirven para iluminar la zona. Ah, claro. Verde ahí que si lo podéis tirar. Bueno, uno de experiencia. No, pero puedo subir a pared. No, ¿ves? Si lo muevo por aquí, ves que ilumina todo. Sí. No habrá más cosas por arriba. He estado mirando. Si quieres, he hecho un ojillo. Eso suena a jefazo, eh. ¿Por qué? ¿Ha sonado ahí un rugido? Sí, yo lo he escuchado. Me ha molado, me ha molado. No, no parece que haya nada. Vale, pues mejor yo cojo una bola de estas porque de algo debe servir. Sí, de iluminar. Y yo la cojo por si acaso, ¿vale? Y la voy tirando. Y así suena jefazo. Bueno, adiós a la bola. Aquí, arquera. Ya, ya. ¿Y hay algo más? Déjate caer un poco. ¿Verdad? Es que no, lo veo muy negro. Todo. Ah, vale. Y lo que me está dando miedo es cómo subir. Vale, no, pero espérate que voy a coger una bola de luz. No, no, o sea que... Porque si lo ves negro... Lo veo negro... Del palo de negro de morir. Ah, vale. O sea... Negro de negrura total. ¿Un cofre? Pues yo muerto. ¿Dónde hay un cofre? Ah, que hay algo, me lo levantaste. Mira, tengo que levantar el puente. Mira. Has encontrado los brazales. ¿Por qué has muerto? ¿Qué ha pasado? Nada. El puente. No, no, no. No me dejen. ¿Me dejen? Es esto... Aquí te has muerto tú. Sí, porque pensaba engancharme al puente, pero no me he enganchado. Ahí arriba. Jefe. Un momentito. Eso es puerta para jefe, me parece a mí, ¿eh? Vale, sí, tiene toda la pinta. Venga. Vamos. Venga. El mago. Uy, hostia, mira. Ah, como mola. ¿Qué pasa? Yo lo voy a enchufar con flechas de fuego. No le está bajando la vida, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, le está bajando. Yo lo tengo aquí... Uy, ahí sí me ha golpeado. A mí también. Sube ahí, vale, vale. No. Pues lo he hecho de milagro. A ver, yo me voy de aquí. A ver qué hay. Este es el camino del castillo. Estamos cerca de las mazmorras. Le tenemos que dar en la espalda, el bazuri. El castillo habrá comida. Al castillo. A ver si logro hacer como antes y le aguanto aquí los golpes. Pero hay que salvar a... Vale, ya está. Sí, sí. Uf, alguien me... A ver, quizá aquí arriba hay algo, ¿eh? Podemos subir más arriba. A ver. Ponme el escudo. Vale, envíame hacia arriba. A ver, a ver, a ver. ¿Hay algo? No, no hay nada. Se tienen que probar todo. A ver. Al fin y al cabo me parece que en este juego... Usar palanca. Todo, todas las cosas las puedes encontrar tú solo con un solo personaje. O sea, cambiando con ellos, pero con uno solo. Entonces no suele haber nada en lo que no pueda subir un pícaro o un malo. Creo que nos hemos equivocado. Espérate, espérate, espérate. Sí, creo que puede haber algo. Puede haber algo debajo. No, pero ya no sé... A ver, vamos a quitarnos de encima. Sí. Bueno, quizá hay algo ahí, ¿no? Tal vez. Puede ser que haya... No, me parece que no hay nada. ¿Y esto ya se acaba aquí? Bueno, pues nada, ya hemos terminado esta, así que hasta la próxima. Hasta la siguiente.